El perreo no se acaba hasta las 3 Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma, cielo, mami, controla, por qué No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las 3 Pero no te lo dice, porque tiene belleza ¡Hola, feliz lobby! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esperemos que bien. ¡Hola! Bueno, los pequeñitos están jugando por aquí, así que si... ¿Por qué tal? Si aparece el pequeño, pues nada. Que están por aquí dando vueltas a su rollo, no los quiero interrumpir Nada, que hoy venimos... Oye, 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 que coja la cámara Pues ya ha sido muy buena Bueno, pues hoy venimos con un vídeo muy divertido Pues os vais a reír un montón Porque os venimos con nuestros vídeos más virales de... TikTok Bueno, más virales y algunos de los que no nos gustan más a nosotros Sí, hemos hecho una pequeña selección porque si no se nos hace muy largo el vídeo Pero bueno, nos apreció mucho hacer este vídeo Y que lo vierais vosotros también No se puede conectar, ¿eh? Y nada, este vídeo lo hacemos, pues... Estamos muy felices de que ya somos 158.000 seguidores de TikTok Y además estamos recibiendo mucho apoyo y mucho cariño de allí Y un besito a todos los que vengáis de allí Pues gracias Y si no estáis suscritos en TikTok, pues iros... Que hay un montón de vídeos buenos Eso es, si no, pues ya con este vídeo veis otra faceta nuestra Claro Así que empezamos Venga, primer vídeo Podremos otro para ir en pantalla pequeña, ¿no? Sí, lo pondré por ahí A ver, primero Venga, primero Toma pa' la mitad ¿Qué? ¿Se me ve en la cara? Eso, eso se llama karma instantáneo Instantáneo Vale, no te sale Ojalá Es que lo que no me esperaba era la lluvia de palomitas No, a ver, lo mismo que tiene en la mano Sí, pero vaya desperdicio Bueno, me dice otro pariente después Esto yo creo que pasa en todas las casas Sí En todas Digo, es algo que os vais a sentir súper identificados Porque pasa en todas las casas En todas ¿Qué quieres para cenar? No lo sé Lo que tú quieras Lo que te venga a ti en ganas Y vale, vale Lo que veas por ahí Lo que yo quiera Después le pone en boca yo Esto me quiero Y mi hijo le dice Pues ponle con pan Y a la pan con lo que no lo sé Y así quedó Bueno, ahora voy a poner uno Que es muy gracioso Es un audio, ¿eh? Es un audio No os penséis que es real No, no fue real Toma Se supone que es el primer pedete Que se tira a la chica En la relación Y lo confeti que no falte Y yo puedo celebrándolo Ya lo celebro porque como Ya estamos desinhibidos total Ya, ahí está Es como un tabú Que hay ahí con el pelo Con las mujeres A nosotras no cuesta más Ellos como... Este es bueno Este es libertóxica ¿Nibertóxica? Ahí viene Bueno, pero está poniendo Pero los hombres Si me han estado en alerta Me siento observada Digo Tira patas Recula, recula, recula Déjale de comer O este Este es buenísimo Ay, qué dolor de cabeza que cogimos Antonio Este vídeo Mira, os dejo que lo veáis Antonio Antonio Nos costó la salud Yo después del vídeo Me encontraba hasta mal, tío Yo también Teníamos De verdad, os lo juro Teníamos una angustia Se nos subía la sangre a la cabeza Teníamos hasta ganas de vomitar Porque tenías que estar un rato ahí Con la cabeza boca abajo ahí Y con todo un revante Y aparte, claro Para... Es que pensar Poniendo situación Hay que poner la cámara Claro Encuadrarlo todo bien Que una vez tapaos Y con la camiseta Que no ven nada Que quede bien el plano Que se vea bien el plano Es que lo tuvimos que repetir Como dos o tres veces Y acabemos malísimos Malísimos Este es nuestro vídeo Más visto de TikTok Sí El más visto Y la verdad Que fue una broma Va ya rozando Los 14 millones de vistas 14 millones Y de pronto ¿Qué? Me dio No hace prisa Y lo mejor Lo mejor El grito Cuando a ti te ponen Aquí una mano Y llevas un rato Ya No sientes la mano En verdad Porque ya estás No, es como que forma parte de... Claro, ya no sientes la mano Y cuando te piras Pues la mano ahí Pues te piensas que la mano ya no está Y cuando te hacen así Digo, joder mía Además que la niña hizo como... Sí, hizo un gestito de... Sí, hizo un gesto de... La niña tiene arte Y luego lo que no me esperaba Es que la gente me nos pidiera aquí la segunda parte Sí, segunda parte Y no lo estoy diciendo Pero como va a ser... Bueno, pero espérate a ver Como salió la segunda parte Porque digo, a ver como está la continuación del vídeo Porque según como digo A ver, no sé yo que voy a subir ya aquí Y bueno, pues lo subí ¿Qué pasa? ¿Por qué chillas de esa marida? ¿Estás loca? ¿Pero para qué me asustás, eh? Baja la voz ¿Cómo? ¿Si estoy nervioso perdido? ¿Por qué? Pero no voy a ver qué más tocas en la cara, eh ¿Pero para qué me asustas? No voy a ver qué más tocas en la cara, eh Yo me he ido al váter, eh ¿Pero aquí me ha tocado en la cara, aquí la cara? He dicho, me estoy meando y me he ido al váter ¿Qué te pasa? ¿Qué ha sido tú? ¿Pero para qué me asustas? Kari, eh, la película da miedo ¿Te estás sugestionando? No te rayes Baja, ¿qué nota que te has tocado aquí? No, dale un abrazo Ya está Muy bien, va Ya, no pienses más Al principio fue como Joder, vaya que me habéis pegado ¿Sabes? Pero luego se lo tomo bien Ay Este Otro Aquí de poseída Vamos a dejátelo bien Me ley 90 euros para la farmacia ¿Qué pasa? Mira, está bien Solo un poco de molerio Yo me voy Algo raro pasa aquí ¿Y tú? Me estás preocupando ¿Qué te pasa? Mira que Es que cara loca, eh Que tienes una cara loca Ahí porque te se ve de perfil Pero yo creo que te veía cara así De primer plano Ya Tienes una cara loca Es que me metí en el papel No es que esté loca Bueno, eso habría que ver Es que Uno entra en la habitación Y te ve ahí haciendo cosas raras Es que ya lo puse Yo no sé si está Invocando Haciendo algo Yo que sé Es que ya lo puse Os gustó mucho el grito Del otro TikTok Del que acabo de poner Y digo Voy a intentar que grite igual Para eso hay que asustarlo mucho Cari ¿Me la agarras? ¿Así? ¿Sí? Bueno Ay, eso no Las patatas, hombre Ah Bueno Es que yo no sé ¿Qué estás pensando? ¿Qué estabas pensando tú? Yo te digo que Cógeme las patatas Sí, sí Me la agarra, me la agarra Y al final La patata, bueno Al final fue las patatas Luego otro vídeo Tuve la Coca-Cola Los huevos Kinder Y bueno Ha dado cola a este vídeo Ha dado cola, sí Uy, coño ¿Qué? ¿Qué es mi hermana? ¡Sí que está buena, mamá! ¡Qué mirada! Como si no me conociera Y yo intentando ¡Qué es mi hermana! Pero es que Algo que no se ve aquí Es que el móvil Hizo así Y me cayó en la oreja Y cuando se va para Sale de plano Le cayó en toda la oreja Me cayó en toda la oreja Y me estuvo moviendo la oreja un rato Porque Cobró por todos lados Lo tiré para arriba Y me fui para allá Y me cayó en toda la oreja Se fue corriendo Le cayó la chancla Que este vídeo Nos pidió permiso Cabronazi Ay, sí Para que él pudiera publicarlo En su Instagram Y está en Instagram De Cabronazi también No nos va a ver desde aquí Pero si nos viera gracia Con unos cuantos De millones de visualizaciones También Con unos cuantos Cuando vi el mensaje Dije Ay, Dios mío Cabronazi Que yo lo sigo de siempre Si es que bueno Lo conoceis todos Lo conocemos todos Cabronazi Y bueno Hace años que veo Cosas de cabronazi Yo se miráis Bueno Y si empezáis con los bebes Se los he acabado Y es de ilusión La verdad Otro Ah, este Este Una venganza Bueno Le iba haciendo la grilla La ayuda a mí ¿Quién no tiene miedo ¿Quién no ha tenido miedo Alguna vez En su vida A que pueda ver Debajo de la cama Es verdad Yo cuando cojones Miré Porque En el fondo Ya sé como es Dije Mira Si no me lo encuentras Pues ya Saltré corriendo Como sea Yo miraría también Imagínate Que no Es que hay un extraño Ahí Bueno Hay que hacerle algo No, no Te vas a ir De casa Cuando vuelves No te vas a ir Vas a dejar ahí Al extraño Y en tu casa Claro Y ya no vuelves nunca más Aunque sea un ladrón Que está escondido En la Asomar Te entiendes que asomar Es tu casa Te vas Y ya no vuelves nunca Porque claro Vendo a la casa Con el caiga dentro Hay que mirar Hay que ser valiente Y mirar Una broma Una broma Y una broma Que viene de él Aquí está la preparación Ya, voy a meter el dedo Él no sabe Donde está metiendo el dedo No, pero claro Ya No está bien, ¿eh? No está mal Claro, no está No está No está la textura Digo, ¿esto qué es? Menos mal Que la nocella Menos mal Porque en esta mano Tenía la máscara En esta tenía el dedo Y yo cuando Me quité la máscara Lo primero que vi Fue el gato El culo del gato Es que encima es así Pero claro Y es que Levanta la cola Se espatarró Y lo que le vi Fue el culo al gato O sea Me quito el antifaz Con el dedo Y eso así Y veo Yo Lo primero que veo Veo al gato Y que Mi reacción es Y claro No me di cuenta Que tenía el dedo Manchado Y hizo así Como para taparme la boca Que me dio asco Y después de vivir el dedo Digo Me tengo ganas de depotar A mí Suerte que la nocilla Porque si no Cariño Me lo puedes planchar Porfa Que voy tarde Acá Si adelanto Cariño ¿Dónde me has dejado el pantalón? Pues te lo estoy planchando Pero que haces En la cocina No me has dicho Que la plancha En la otra plancha Ah vale Eh ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Te parece normal? Pues no me has dicho La otra plancha Voy a estar La de la ropa Para algo que te pido Trae Ya lo hago yo Vale Me acabo antes Objetivo conseguido Bueno Y como ya tenía prisa No sé No sé Lo sé Todo muy mal No sé hacerlo No sé hacerlo Al final acabo haciendo yo Ah y lo que no he dicho Que los sonidos Los estaréis escuchando Los que son música O en silencio O en la canción que no es Por el copyright Por el copyright Y el YouTube es diferente Ah Pero bueno Este es un vídeo Que le tenemos mucho Cariño Lo como Celebrando los 100.000 suscriptores Ahí es cuando llegamos A los 100.000 suscriptores Cuando llegamos a los 100.000 Y ya somos 158.000 Hicimos como un pequeño Como un pequeño recopilatorio Así pequeñito Pequeñito De muchos tiktoks Porque tenemos un montón Sí Llevamos un tiempecito Pues subiendo mínimo Un vídeo al día Y veces que subimos Uno, dos o tres Hay muchos vídeos Hay muchos vídeos Que os invitamos Que vayáis Si no he vencido Si os apetece Nada Que comentéis lo que queráis Que nos encanta leeros Y un like Que siempre os agradece Siempre va bien Y nada más Muchas gracias Por estar aquí Y si queréis Otro vídeo como este Pedidlo Pedid lo que queráis Y nos vemos En el próximo Vídeo De un corte De un corte De un corte A la roya Y lo que le vi Es pues el culo Al gato O sea